Buenas tardes a todos y a todas Bienvenidos al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife A esta recepción tradicional que hacemos a nuestros candidatos y candidatas A Reina Infantil, a Maga Infantil, Mago Infantil y a la Reina de nuestras fiestas de mayo Me acompaña el concejal responsable de todo lo que pase en estas fiestas En el Carnaval, en las fiestas de mayo, a lo largo de todo el año Don Javier Caraballero y parte del equipo de fiestas Entramos en unas fiestas que son muy importantes para nosotros ¿Alguien sabe de los que están en la primera fila qué es lo que celebramos en las fiestas de mayo? ¿No lo saben? Pues celebramos un cumpleaños El cumpleaños de nuestra ciudad El cumpleaños de Santa Cruz de Tenerife Y cumplimos muchos años 530 años cumple Santa Cruz de Tenerife en estas fiestas de mayo Y lo hacemos en unas actividades como lo hemos hecho siempre Con cosas que son muy tradicionales Por ejemplo, los gorgoritos del Parque García Sanabria Que muchos de los que estamos aquí los hemos vivido de niños O la Feria de Flores, Plantas y Artesanía del Parque García Sanabria O el Baile de Magos Que también muchos los hemos vivido de los que estamos aquí Y seguramente ustedes también los vivirán Con actividades que son tradicionales Como nuestra procesión del día 3 de mayo Que se lleva celebrando desde hace cientos de años O también el día del enrame de nuestras cruces Las cruces enramadas en los barrios En los pueblos de Santa Cruz Realizadas por las asociaciones Y las cruces recicladas Con material de reciclaje Que realizan los colegios de la ciudad Y que las exponen en la Rambla Es decir, estas son unas fiestas muy queridas Y yo les doy la enhorabuena Y les doy las gracias por querer participar Por querer ser protagonistas de esta fiesta Es, por un lado, algo que espero que disfruten Y por otro lado, algo que espero Que no les sea tampoco muy rollo Porque hay cosas que hay que hacer Hay que ensayar Hay que... Bueno, yo sé que han tenido una reunión Por lo menos las que son aspirantes a RIN Han tenido una reunión con el concejal Es decir, hay que organizar Estas cosas no surgen Porque sí, hay que prepararlas Hay que organizarlas Y hay todo un equipo detrás Para que todo funcione Yo espero que sea algo inolvidable Para ustedes Quiero felicitar también A todas aquellas entidades Que les representan A las que ustedes representan Que les patrocinan Que hacen que puedan participar Tenemos muchos candidatos y candidatas este año Tenemos mucha gente Y yo espero que disfruten Y lo pasen muy bien Este es un salón donde aquí suelen ocurrir Las cosas importantes De nuestra ciudad Aquí están los plenos del ayuntamiento Aquí celebramos las bodas Los viernes Aquí se casa la gente Y aquí también Una de las cosas más importantes Que hacemos durante el año Es recibirles a ustedes Y desearles suerte A partir de este jueves Tenemos el pregón De las fiestas de mayo En el que también Estarán ustedes allí El pregón de las fiestas de mayo Que este año Estará a cargo De un director de cine Muy conocido y reconocido Un director de cine Que ha nacido en Santa Cruz de Tenerife Y que acaba de hacer una película Que han visto 35 millones de personas En Netflix Y que ustedes pueden ver Se llama Dance Self Y es una película extraordinaria Que la pueden ver Desde los niños Hasta los mayores Una película Para todos los públicos En cualquier caso Juan Carlos dará el pregón El jueves Y a partir del jueves Empieza ya Un mes largo De actividades De todo tipo Actividades de carácter musical Actividades que tienen que ver Con lo nuestro Estas fiestas El carnaval es muy importante Estamos muy contentos De nuestro carnaval Pero las fiestas de mayo Es las fiestas que define La identidad Nuestra identidad Es la fiesta Donde no nos disfrazamos De magos Nos vestimos Orgullosos de magos Y de magas Y salimos a la calle Salimos a la calle Orgullosos de Esa vestimenta Que forma parte De la cultura Y de la historia De nuestra ciudad Y de Tenerife Y de toda Canarias Yo por mi parte Nada más Desearle suerte Que lo pasen muy bien Y ahora Vamos a ir nombrándola Y les vamos a ir Dando un detallito Para que por lo menos Esta visita Pues salgan con un detallito Y no la olviden nunca Yaneisi García Izquierdo Representando La Asociación Cultural Rebotados Sofocados Julia Rodríguez Berriel Representando la Asociación Cultural Murga Diablos Locos Gara Suárez Alonso Representando Asociación Músico Festival MAMELS Laura Mora García Representando Asociación Cultural Mura Infantil El Cabito Karen Ramos González Representando Asociación Cultural Factoría del Carnaval Tania Pérez Bautista Representando Lourdes Plasencia González Carlota Medina Baute Representando Máctis Eventos Daniela Hernández García Representando Asociación Cultural Deportiva Bochipandusito Sara Corimbo Monteverde Representando Confecciones y Arreglos Cristo Rodríguez Carla Rodríguez Hernández Representando Asociación Cultural Carricito Isabel Ruiz Fernández Representando Asociación Cultural Chacirazzi Martina Benítez Plasencia Representando Asociación Cultural Salsa Canaria Naín Rincón González Representando Asociación Cultural Los Bohemios Gabriel García Caballero Representando Asociación Cultural Chacirazzi Elian García Rodríguez Representando Asociación Cultural Murga El Cabito Queilo Adai Ramos González Representando Asociación Cultural Carricito Aduén Ramos Álvarez Representando Asociación Cultural Murga Diablos Locos Laura Álamo Farinha Representando Asociación De Vecinos La Era La Era Y el Trigo Teceneri Valiente Hernández Representando Asociación Cultural Murga Infantil El Cabito Yacira Díaz Representando Asociación Cultural Salsa Canaria Alicia González González Representando Asociación De Vecinos Los Pedacillos Suculum Laura Nazaret Reyes Martín Representando Asociación Cultural Sabor Isleño Joana Padrón Quintana Representando Asociación De Vecinos San Gerardo Noemi Díaz Leandro Representando La Restaurante La Hierbita Alexia Fernández González Representando Asociación Cultural Murga Los Marchilongas Alba Rodríguez Oliva Representando La Asociación De Vecinos Ciudad Satélite De Santa María Valeri Álvarez Plasencia Representando Al Aula De Cultura Del Carnaval De Santa Cruz De Tenerife Gabriela Abaute Gándara Representando La Asociación Músico-Cultural Bambas Y Bambones Davinia Rodríguez Davinia Rodríguez Francisco Rocío Rocío Domínguez Nadur Representando Asociación Cultural Murga Infantil Pitapito Sara Lorenzo Trujillo Representando Lola Peluquero Sofía María Palenzuela Zamorín Representando Maza Coral Tinerfeña Corayma San Antonio Casaña Representando A Matix Eventos Graciela Hernández Díaz Representando Asociación Músico-Cultural Chasirasi Gara Rodríguez San Ginés Representando Asociación Cultural Grupo Folclórico Los Majuelos Daniela Hernández Rodríguez Representando A Mercedes Vera Agrupación de Vecinos Plaza Alcabal Cala Galeano Michelle Palmero de Araujo Representando Astar Tenerife Sara Amador Manzano Representando Asociación Cultural Cantares Cantares Luz de Luna Ainoa Perdomo Alonso Representando A la agrupación Folclórica Santo Ángel Marta Sánchez Marta Sánchez Cecilia Representando Asociación Músico-Cultural Bien Me Sabe Adriana Adriana Hernández Lourdes Placencia Lourdes Placencia González Amatik Amatik Models Tenerife Tindaya Atasara González Delgado Representando Representando a la Asociación Músico-Cultural Comparsa Los Cariocas Itziar Oliva Ortiz Representando Asociación Cultural Murga Diablos Locos Ana Verónica Verdejo Fariña Representando Asociación de Vecinos Guasimara De La Gallega Carmen Verdejo Fariña Representando A la ONG Movimiento Suroeste Asociación de Vecinos Asociación de Vecinos Ainara Núñez Bonet Representando Amurga Ni Pico Ni Corto Alba González Merino Representando Asociación Músico-Cultural Caña Dulce Y Michelle Jennifer Díaz Arceo Representando Asociación Cultural Músico-Festiva MAMELS Asociación Músico-Festiva 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 Músico-Festiva